Que en los espacios donde los rojos rojitos pudieran perder las elecciones, pues ellos atropellarían de tres maneras, no transfiriendo recursos económicos, dos, nombrando una autoridad paralela a las alcaldías con más poder que el alcalde y paralelo más poder que el gobernador, y por allí gobernaría directamente él, y tres, bueno, que eso debilitaría el liderazgo de él como presidente, como dirigente, como presidente del PSU. Esos tres aspectos de la campaña, nosotros tenemos que salir a explicarles a la gente, primero, señor presidente, usted no es dueño de Venezuela, usted es presidente hasta el 2012, segundo, usted no es candidato, tercero, quien descalifica se descalifica, el único que se ha venido descalificando en los últimos tiempos en Venezuela, precisamente es él, por la forma, el estilo, las condiciones, como lo hace. Nosotros exigimos respeto para el pueblo y respeto para nosotros como dirigentes.